Hola, buenas noches, los saludo desde aquí, desde la Ciudad de México en esta noche bastante tranquila, no está lloviendo, estamos tranquilos pero está a punto de llegar la noche de brujas, el día de muertos, el Halloween así que, bueno, a nosotros nos acaban de avisar hoy que por aquí, por donde estamos, no va a haber petición de dulces por asuntos del COVID, nos tenemos que quedar encerrados así que vamos a hacer otras cosas de Halloween, aunque estemos aquí en casa he estado hablando en plural, porque obviamente no me refiero solo a mí sino a mí y a Maite ¡Hola! ¡Feliz Halloween! y día de brujas, y día de muertos, y todo eso ¿Cómo estás, Maite? Muy bien, y hoy lo que vamos a hacer hablando de Halloween vamos a hacer de esas calabazas típicas, aquí les vamos a dejar una foto bueno, aquí en donde estoy señalando de esas calabazas típicas, en donde tienen una vela dentro y que tienen la cara espectacular nosotros traemos aquí una calabaza y Maite, con un plumón, le va a hacer una cara y luego la vamos a vaciar y la vamos a meter con una vela y le vamos a poner una vela la neta es que no la vamos a cocinar ya que tengan todo lo de adentro pueden hacer postre de calabaza y esas cosas, nosotros vamos a hacer solo la calabaza y el postre se lo dejaremos a alguien más para que lo haga más adelante claro que sí, y mientras comencemos entonces tu receta nada más necesita un plumón y una calabaza y también algo para cortar la calabaza bueno, nosotros vamos a ver nunca lo hemos hecho la verdad es nuestra primera vez ya saben que nuestras primeras veces a veces son raras sí, intentamos hacer otra vez la receta de slime entonces no tenemos que ponerle ningún colorante ni nada hay que seguirlo, mezclando, mezclando, mezclando y otra vez no nos salió pero esperemos que nuestra primera vez haciendo una calabaza sea más eficiente no sé si les importe pero vayan a ver un video de cómo nos quedó tan mal enséñanos la cara que le hiciste al coso muy bien, el primer diseño no nos quedó no nos dejó satisfechos así que le pueden borrar nosotros estamos usando un plumón de estos de pizarrón blanco de pizarrón de escuela que es fácil de borrar con un trapo mojado en caso de que necesiten corregir entonces ahí estamos haciendo nuestra cara de calabaza terrorífica ¿a que sí? sí, aunque creo que tú vas a terminar haciendo la cara ¿por qué? porque no puedo hacer la cara sonriente como las típicas calabazas bueno, pues puedes seguir intentando tú eres buenísima con las manualidades mucho mejor que yo esta es la cara final de nuestra calabaza terrorífica muy bien esa va a ser y ahora es tiempo de sacarle todo el relleno y de pues hacerte con cuchillos las formas de los ojos ¿a que sí? y ponerle la vela eso es hasta el final pero lo vamos a hacer ¿va? y les vamos a enseñar la vela que compramos y luego vamos a la vela que está a cuchillar ¿ok? cuchillar, cuchillar sin matar a la calabaza ¿eh? porque se pone triste muy bien y no la queremos triste la queremos bien asustadora muy bien le hicimos un corte y ahora a ver venga oh oh esperen ojo ahí está ahora vamos a verla por dentro ay Dios mío se ve horrible vamos a tener que vaciarle todo eso así que vamos a ello al mal paso darle prisa ajá de esto muy bien ahí estamos separando todo el contenido de la pulpa y las semillas que están allá adentro si se fijan ya le quitamos también a nuestra tapa de arriba toda la pulpa y las semillas entonces vamos a ver ah con la manota ajá porque este pedazo no se quiere quitar ok y sería más difícil con la cuchara ok es importante lavarse las manos y es muy jugoso y eso bueno antes de trabajar con comida hay que lavarnos las manos ¿no? sin duda alguna ahí va oh al traste está vomitando la calabaza ahí lo agarras con la mano y lo pones en el plato me encanta eso está Maite arrancando pelos de calabaza con las manotas creo 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 que con las manos es más práctico que con la cuchara ¿no? digo es más jugoso y menos limpio pero es más práctico ¿a que sí? me voy a lavar las manos ok Maite se va a lavar las manos y mientras yo voy a apoyarla en la misión pues aquí estamos con el papá ensuciándose las manos igual que yo hay que ensuciarse es un trabajo en el que hay que ensuciarse las manos huele súper rico y súper fresco bueno con el contenido con el contenido pueden hacer dulce de calabaza pan de calabaza panqués de calabaza café con calabaza y uno que asco café con calabaza hay un café hay un café que se llama pumpkin spice que es un café con calabaza ¿claro? y es muy rico donas de calabaza pues les estaba contando que hay que aquí está el relleno que va a ser para mi mamá que hablando de eso papá dijo como un dulce de calabaza y eso es lo que mamá hace bueno pues que nada que ahorita les vamos a estar informando como va la calabaza y todo eso que cargata chistosa pues después de sacarle todo esto la cosa ya quedó pues mayormente vacía se lo ven todavía hay unos pelines y todo pero nada importante así que es tiempo de ir a lo artístico no sé si se ve en la cámara pero hoy el patriarca le está cortando la cara la calabaza que no es cortando como la cara de Among Us es como esta que esté libremente así ni que se parezca a un humano ni nada pero es para el terror hagan esto siempre en compañía de sus papás usar el cuchillo para perforar la cáscara de la calabaza está peligroso porque está muy dura y hay que usar el cuchillo con mucha fuerza entonces necesitan un cuchillo afilado siempre pídanle ustedes pueden dibujar la cara pero a la hora de que de que le hagan los agujeros que sean sus papás quienes lo hagan por favor después de de a ver pone la tapa después de hacer los cortes necesarios la vela vamos a poner la vela en el interior de la calabaza y la vamos a prender y la vamos a prender para ver que tal nos quedó nuestra calabaza ahí está que tal maite nuestra terrorífica calabaza para ver cómo se ve nuestra calabaza con la luz prendida ahí está digo está bastante bastante a terrorífica ¿no? pero muy bien ahí eso sí da miedo si se fijan ahí está nuestra vela encendida si le quitamos la luz tantito si le quitamos la tapa ahí está nuestra vela encendida le pusimos un plastiquito abajo para que se estuviera bien le ponemos la tapa que encaja muy bonito y ahí está nuestra fea terrorífica calabaza pues bueno si se fijan ahí está nuestra tenebrosa calabaza ¿verdad? ahorita la ponemos afuera en la calle para que asuste a la gente y tener verdadero espíritu de día de brujas y Halloween y día de muertos y todo eso la que ustedes celebren la que a ustedes les guste aquí no tenemos problema con ninguna de las celebraciones vengan de donde vengan todas son divertidas todas son tradiciones además si la abren como que como que calienta ah pues si porque tiene fuego adentro mientras tanto nosotros ya acabamos con esto así que ¿qué? pues nada es tiempo de irnos ¿no? si y que se suscriban suscríbanse que le den like que le piquen a la campanita que le den muchos likes piquen a la campanita mándenos un mail a elpapademaite arroba gmail.com y síganos en instagram elpapademaite y también si tienen tiempo o si tienen esa aplicación vean mis tiktok tiktok elpapademaite elpapademaite